La Cruzada Nacional contra el Hambre en Mártir de Culapan están haciendo algunas acciones concretas ahorita de manera inmediata. Estamos atacando el tema de agua, ya hay algunos planteamientos, hay algunos expedientes de bordos, que con esto vamos a solucionar un poquito la necesidad de agua. Estamos metiéndole mucho a la reforestación, estamos metiéndole también al empleo temporal. Son algunas de las acciones que están caminando. Se visitó a toda la gente y están haciendo algunas acciones de vivienda, se están implementando barridos totales en algunos programas, que no se quede ninguna persona fuera de estos programas. Tuvimos una ampliación total, estamos cubriendo prácticamente al 100%, que no se quede ni una familia fuera. También entró muy fuerte Diconza, el empleo temporal ya se empezó a pagar, hubo una visita a todos los centros de salud, se nos cubrieron todo lo que es médicos, ya tenemos al 100% todo el personal en cada uno de los centros de salud. La participación de la gente, mira, la participación de la gente es lo más importante. Me sorprende mucho porque han sido reuniones tras reuniones, asambleas tras asambleas. De repente nos llegan oportunidades, al otro día nos llega salud, al otro día nos llega la Secretaría del Trabajo, pero ellos saben que es para algún beneficio, saben que se va a proponer alguna acción. Entonces la gente está participando, está sorprendida la gente, porque nunca en la historia del municipio de Mártir de Cuilapan se había visto tanto movimiento, tanta visita de tanto funcionario federal, estatal. Se le está haciendo justicia social al municipio. No es posible que estemos tan cerca de la zona centro, de la capital, del estado, y que tengamos tanto rezago en tantas áreas. A veces es complicado poder tocar puertas y lo que más nos agrada de la cruzada es que ya no necesitamos ir nosotros a buscar a los funcionarios. Ellos vienen, ellos llegan, ellos proponen, ellos nos dicen en qué nos pueden ayudar, cómo nos pueden apoyar. Y nosotros hacer planteamientos concretos de las necesidades más importantes de nuestro municipio. Yo invitaría a todos para que participen, para que nos sumemos a este esfuerzo, independientemente de la ideología política, pero que la necesidad de la gente no se pinte en colores. La necesidad de la gente no tiene, es un compromiso que nosotros asumimos con la ciudadanía y que tenemos que responderles. Y en esta oportunidad que tenemos nosotros vamos a aprovechar al máximo este programa, esta iniciativa que se da del gobierno federal para poder solucionar algunos problemas de nuestro municipio.